La verdad que me llama la atención, yo he venido mucho acá como estudiante, como graduado, hoy me toca venir como rector, pero se ve un gran crecimiento no solamente en la infraestructura, sino también en la matrícula, ¿no? Están cerca de los 700 estudiantes, así que bueno, esto indudablemente es el compromiso de la gestión local de su decana y de todo su equipo y de los estudiantes que necesitan, digamos, estudiar lo que brinda nuestra universidad para colaborar con el sector productivo de nuestro país. Bueno, una universidad tecnológica que de alguna manera trata de satisfacer la demanda regional y zonal, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Nosotros tenemos 30 sedes en 12 provincias del país y tanto las carreras de pregrado, grado y posgrado se adecúan un poco a la necesidad regional, están relacionados a la producción, local. ¿Con respecto a la proyección de esta de aquí o de las que están aquí en la zona, por ejemplo? Sí, mira, justamente ahora se han adecuado un poco los diseños curriculares para no quedar atrás, no que el mercado, digamos, nos fije lo que nosotros tenemos que enseñar. No, nosotros somos totalmente autónomos y autárquicos y definimos nuestros planes de estudio, pero sí para no quedar muy atrás de la demanda laboral, de lo que dice el mercado, pero fundamentalmente de lo que fija como educación las políticas de Estado. ¿Cómo observa usted lo que tiene que ver con ese sentido de pertenencia que tiene esta universidad con la sociedad? Nosotros vemos que la UTN ha seguido su sede a establecimientos escolares secundarios, a diferentes actividades sociales y artísticas también. Sí, yo creo que eso está en nuestra esencia. Nosotros nacimos como universidad obrera para que puedan acceder a la educación superior los obreros y los hijos de los obreros, los hijos de los trabajadores y los trabajadores. Y ya nacimos con esa esencia inclusiva y con el correr de los años nos transformamos en Universidad Tecnología Nacional con mucho compromiso hacia la sociedad que nos contiene a través de pagar sus impuestos y que nosotros podamos acceder en forma sin aranceles, porque la universidad no es gratuita, siempre un gasto hay, pero sin pagar aranceles para obtener el título que buscamos. Así que hay un gran compromiso y nosotros nos decimos entre los utenianos que conformamos una gran familia tecnológica, pero no para adentro de los muros de la facultad, sino para nuestra sociedad que nos contiene. Gracias.